Esta canción es para saludarnos Esta canción es para saludarnos Nos saludamos con el pie Y decimos hola Nos saludamos con la cabeza Nos saludamos con la cabeza y nos decimos hola Esta canción es para saludarnos Esta canción es para saludarnos Nos saludamos con los dedos y nos dimos hola, nos saludamos con la espalda y nos dimos hola, hola, hola y nos dimos hola.